Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal de Youtube Yo soy Armeis y hoy os traigo una meditación guiada deseo que os guste y que os podáis relajar mucho Primero, gracias por estar aquí Me gustaría recordarte que este es tu momento que aquí las obligaciones, las responsabilidades no están en el aquí y ahora, justo en este momento, no están aquí, se está bien, aquí todo está bien Me gustaría decirte que estar aquí y en este momento, te haces ser muy valiente Estás teniendo tiempo para ti Así que, enhorabuena Te invito a que tomes tres respiraciones profundas Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Inhala Una de luz y al exhalar los problemas se esfuman, se esfuman, se esfuman y desaparecen con tu respiración calmada y tranquila. Recuerda que aquí nadie te juzga, no hay temores, puedes ser tú mismo, te vas subiendo en una relajación profunda. Observa tu respiración sin prejuicios como observarías un pájaro volando hacia algún bello lugar. En esta meditación vas a pensar que quieres imaginar. Puede ser un animal, puede ser un lugar, un momento, pero tiene que ser un pensamiento nítido y concreto. No te preocupes si inmediatamente no sabes qué visualizar. Tómate unos de unos. Recuerda desear algo bueno para ti, para tu entorno. Debes hacerlo desde tu corazón, desde el amor, desde la compasión, desde el cariño. Es importante tener cuidado con lo que deseamos. Y ahora, cuando lo tengas claro, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Vas a poner en orden tus pensamientos, gestionando aquello que no te deja pensar con claridad. Todo aquello que no te deja ver la realidad tal y como es. Tal y como es. Vas a eliminar el estrés, el miedo, las preocupaciones. Todo aquello contradictorio a lo que queremos visualizar. Entonces, vas a emitir en poco atrás. Preowana los otros. Pedibility. Haz el estrés. Te voy a apoyar en cada diciembre y los otros hermanos Jasmine. Recuerda que debes tener una postura cómoda, relajada, puedes estar perfectamente tumbado o sentado, pero si estás tumbado tienes que tener tu espalda totalmente recta, tus hombros alejados de tus orejas, tus piernas ligeramente abiertas con tus pies Y tus manos con las palmas hacia arriba a los lados de tu cuerpo, si estás sentado debes estar con la espalda también totalmente recta Tus pies deben estar apoyados en el suelo y tus manos han de estar encima de tus muslos con las palmas hacia arriba Cierra los ojos para que nada ni nadie te distraiga Ahora inhala relajando los músculos del abdomen Aguanta unos segundos ese aire en tu interior y exhala lentamente Hazlo varias veces sin juzgarte Céntrate en tu respiración y piensa que es un refugio al que puedes acudir cuando te invaden algunos pensamientos que no son especialmente positivos Y perturban tus ojos y perturban tu mente Ahora imagina que vas a pintar un cuadro Si tendrás tu atención en tu respiración Imprimas el lienzo para poder plasmar tu visualización en él Vas notando como te relajas Como te relajas Como te relajas Como te relajas las piernas, la cadera, sientes como la tierra te sostiene, sientes tu espalda relajada, tus hombros, tus brazos, tus manos, los dedos, tu cuello está relajado, tu mandíbula, tu mandíbula y tu rostro también. Ahora tu mente está tranquila, puedes visualizar lo que deseas, no te estanques en cómo conseguirlo, piensa que ya lo has conseguido y que la situación es perfecta, 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 perfecta. Fíjate en los detalles, en cada olor, en cada sonido, en los colores, utiliza tus cinco sentidos. Observa las palabras, los gestos, la emoción de haber obtenido aquello que deseas. Piensa que en tu visualización todo ha salido tal y como deseabas y disfrútalo con tus seres queridos, contigo mismo y sonríe. Sonríe muchísimo y si algún pensamiento contradictorio viene a ti, agárralo, 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 agárralo. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Estás visualizando aquello que deseas. Ahora quiero que pienses en cómo te sientes y recuerda que esto es el aquí y el ahora. que este es tu momento y que mereces tiempo para ti para ti para ti y para ordenar tus ideas tus pensamientos tus sentimientos es cierto que a veces nos asusta quedarnos solos con nosotros mismos y es totalmente normal pero recuerda que el mismo sitio donde están todos tus miedos también se encuentran tus virtudes y eres tú quien puede equilibrar la balanza de tu mente me está saliendo me está saliendo de esta meditación guiada abre tus ojos estira tus piernas estira tus brazos desperezate como si acabases de despertar de un sueño ahora 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 estáis muy relajados y relajadas la balanza la balanza la balanza la balanza la balanza que es una bruvia la balanza que es